Ya Soy poeta sin palabras, mi vida se agota No sé qué decir, palabra vacía Pluma que ha perdido el vuelo Mi razón se cubrió de enojo Quise ser lo que jamás podré Un respirar sin ilusión Ni músico, ni poeta, ni pintor Ni historia, ni humano, ni desertor No soy nada, no soy nadie, ¿quién soy yo? La gente me ve y pienso que existo Yo me reflejo en un espejo y pienso que existo Yo tengo una historia y pienso que existo Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque tengo un cuerpo, porque tengo vida ¿Soy yo eso? En realidad Tendré que confesarlo Soy un actor Pero soy actor solamente en el teatro No en la vida En la vida no se actúa En la vida se vive, se siente, se masculla Pero un actor Puede vivir muchas vidas en el teatro Y eso soy yo Muchas vidas Muchos pensamientos Que han arraigado en mis pies Las raíces de la tierra Soy un actor que sufre, que llora, que ríe Que canta de felicidad Al saberse Una persona Que hace reír Y llorar a los demás Yo vivo en el anfiteatro Disección, ciencia y medicina No pude actuar No pude razonar Perdí la memoria Ni los griegos pudieron con tragedias escribir mi vida Ni mi historia Los romanos con su legado De Leyes Y de imperios También cercenaron mis Pies La historia Se repite Y somos viejos y nuevos Porque lo que somos Originalmente ya fue Somos herencia de lo primero Somos vestigio de un sueño y un dolor Pensamos que nuestro sufrimiento Es el único y el primero Pero todos Los que hemos vivido Y los que habremos de morir Tenemos El mismo Dolor y sueño Me duele que voy a morir Y sueño Que voy a vivir Eternamente Por eso rezo Por eso canto Por eso lloro Porque la muerte vendrá Y mis ojos Mis manos Y mi cuerpo se detendrá Para siempre Más no dejaré Que el olvido Rechace Lo que algún día Yo prediqué No dejaré No dejaré Que la memoria Se pierda Porque esa memoria Es la humanidad entera Donde yo Percibo lo bueno Lo malo Y lo desastroso De este vivir Donde yo Donde yo represento El alma Del infierno Y del cielo Donde yo soy Yo Sin dejar De ser Los otros Que también Soy yo Por eso cuando alguien Saluda Me saludo Por eso cuando alguien Me invita Yo invito Por eso Cuando alguien Escucha Yo callo La piel Es sociedad Mi mirar Es el cielo E incluso El campanario Es mi latir De un corazón Que palpita Esperando a mi Dios Es un llamado Es una entrega Es ocultarme Es crecer Cuando la fiebre Aumenta Es aspirar A lo angelical Cuando el infierno Me achicharra Mis pies Cual coautemo Ante cortés Es pensar Que soy ángel Caído Y redimido Y humano Y deshumanizado Es creer Que lo que vivo Es lo que me han enseñado Sin saber Que la historia Todavía no ha comenzado Y la paradoja Y la paradoja de la vida Hace que esa banca vacía Ahora Ocupada por tres bebés Tres madres Que quien sabe Que pensarán Al comer un helado Al ver a los ojos A sus niños Sentirán Quizá la ternura Quizá el amor Por los demás Pero también sentirán Que esos hijos Un día serán hombres Y esos hombres Tendrán Que vivir la tierra Que trabajarla Que sufrirla Y algún día Estarán bajo ella Raíces nuestras Que son árboles Que son humanos Que son células Encriptadas En rocosos hallazgos De partituras En cañones desconocidos Como el Colorado Dinosaurios Quizás fuimos Vuelos Encerrados En cielos Tristes En donde La historia Aún no existía Juego sin fuego Volcán encendido Tierra que marchita Lo que ha escondido Volcán Vuelve a escupir Tus labios Tienen ansias De un nuevo Palpitar Tierra que descubres Que la vida Que la vida Tiene más que Una sinfonía Hay guitarras Que tienen Partituras Hay historias Que tienen dedos Hay una mujer Que se llama Carla Y hay un hombre Que se llama Miguel Ambos se aman Ambos tienen El sonido En su palpitar Ambos Transitan Como el cielo Que hoy También Va a descansar Que se llama No puede más ¿El único? 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 Gracias.